Bueno, entonces, acá tenemos la aplicación de Freeware para la creación y publicación de alertas de CAP. Les voy a presentar una herramienta muy sencilla, pero no esperen que esta vaya a ser la herramienta que vayan a usar en el entorno de producción. Sí podría hacerlo, pero lo que preferiría realmente es que ustedes en su entorno de producción usen algo que ya estén utilizando, una herramienta de pronósticos o lo que estén usando, no importa qué es lo que es, que tenga CAP ya integrado. En caso de que no tengan algo así, creo que es bueno saberlo. Pueden simplemente usar una herramienta autónoma, stand alone. Esta es así, autónoma, no está integrada, pero lo ideal es tener una herramienta integrada a lo que ustedes utilizan. Primero voy a hacer una descripción, un pantallazo general, ¿sí? Y a dónde tienen que llegar, ¿cuál sería el producto final que van a tener una vez que que van a tener una instalación? Así se ve. Yo lo llamo el editor de CAP. El punto de entrada es esta pantalla. Y se abre solamente si iniciaron sesión con un ID o un nombre de usuario y una contraseña que confirma que ustedes son creadores de CAP o un autorizante, ¿sí? Compositor o aprobador. Si no tienen contraseña para una de estas dos funciones, no van a tener acceso a la herramienta. Así que, ven, les da una opción de introducir una contraseña y tienen que poner la contraseña correcta para la función en la que la quieren utilizar. En este punto, si configuran el lenguaje, el idioma en el cual van a estar trabajando, ¿sí? Esto es para la sesión de hoy. Después tienen que poner si es un caso real, un ejercicio o una prueba, un test. Están hablando a una sola persona o el mensaje es para todos o para un grupo restringido. Es el alcance, digamos. Y luego, el tipo de mensaje, si es una alerta nueva, una actualización o una cancelación o un error. A continuación, ven esta pantalla. Y esto les permite elegir una de las alertas. Alertas borradores, una preliminar que no terminaron o pueden decir, quiero empezar con una nueva, basándome en una alerta previamente publicada. En este mundo de las alertas, probablemente la alerta que están haciendo ahora es similar a una anterior. Entonces pueden utilizarla como base. En vez de empezar con una pantalla en blanco, pueden utilizar una que ya hicieron y les acorta la tarea. Si ponen el cursor del mouse en una de estas entradas, se amplía, van a ver más información. Ahí van a ver todas las instrucciones, la descripción. Estos son los botones. Este es el botón que quiero, pueden decir. Hacen clic y listo. Y así van llegando hasta la pantalla que les permite crear la alerta. ¿Se acuerdan que dice que CAP es un formulario, simplemente? Un navegador web. Nosotros lo llamamos formulario web. Cuando dice, por ejemplo, usted va a hacer una reserva de un hotel, completan un formulario. ¿Cuántas camas quieren desayuno? ¿Qué tipo de habitación? Bueno, eso es más complicado que esto incluso. En este caso no necesitan una tarjeta de crédito. Simplemente es un formulario web como ven en cualquier sitio web. Si bien les dicen que necesiten un conocimiento de informática para este curso, de hecho, son los mismos conocimientos de informática que necesitan para completar un formulario. Bueno, después de todo, es un formulario de un navegador. Muy sencillo. Mientras van completando, van a ir viendo los distintos campos. Pueden poner el cursor sobre uno de los campos, se les abre un texto y les va a decir de qué se trata. Acá tienen, ¿se acuerdan que tenían valores codificados? Bueno, acá tienen un menú desplegable. Algunos campos son simplemente texto sencillo. Así que simplemente hay que escribir. En otros hay que elegir la opción. Y el texto, por supuesto, va a estar redactado en el idioma que ustedes configuraron. Español, español. Y en cualquier momento pueden optar por validar la información que cargaron. Válidas. Ahí viene el botón de validación. Pueden guardar la alerta también. Si hay cosas que son inválidas, no les va a dejar guardar, pero les va a indicar dónde están estos problemas. Después ya van a ver de qué estoy hablando. También pueden mostrar o ver el lenguaje XML. Ahí dice mostrar, ocultar XML. Ven, del lado derecho de la pantalla, cuando hacen clic en ese botón, se les abre ahí el lenguaje XML. CAP es XML. Pero para completar usamos un formulario web. En cuanto hacen algún cambio en el formulario, simplemente ponen el cursor en algún otro lado, salen. Y entonces ahí ven el cambio en XML. Ven que están enlazados ambos lados. El formulario y XML. Hay un cambio y se actualiza automáticamente en el otro lado. También, en cualquier momento, pueden usar la herramienta de mapa para mostrar el área. Esta es la muestra. El volcán del monte Santa Elena. Y qué es lo que pasa con los sistemas meteorológicos. Vienen quizás el viento desde acá. Entonces puedo decidir hacer un círculo de un 200 kilómetros de diámetro, por ejemplo, para ver cuál es la zona de alerta para este evento en particular. Esto es lo que ocurre cuando presionan el botón de validar. Ahí ven el XML a la derecha y les muestra los resultados del validador de CAP de Google. Ahí lanzamos el validador en esta ventana. Les muestra el XML. Les muestra que es válido. Y si van hacia abajo, lo van a ver en un mapa. Tal como Google Map se los va a mostrar a los usuarios de Google. Como dije antes, en cualquier momento pueden guardarlo. Y si es válido, se puede guardar. Este es el mensaje que reciben. El mensaje les dice que la alerta en versión borrador se guardó. Entonces pone lo que ustedes estuvieron haciendo en un directorio que es draft, borrador o preliminar. No hay problema con tener un borrador. Pero en realidad, si ustedes son la persona encargada de autorizar, es publicar. Lo que quieren es publicar y para eso es este botón. Pero solo si ustedes están autenticados con la función de autorizadores, van a ver este botón. Si ustedes ingresan como creadores de alerta, porque no pueden autorizar, no va a aparecer el botón. Si ven el botón, lo hacen clic. Y lo que ocurre es que la alerta en versión borrador se copia al directorio de alertas, porque ahora es una alerta real, no borrador nada más. Y bien, se inserta como el primer ítem del feed. Porque se acuerdan que el más reciente va primero. Estuvimos trabajando acá, ¿se acuerdan? Monte de Santa Elena va a quedar en primer lugar. Y eso es todo. Esencialmente es un formulario web que se carga con algo que ya tienen, una alerta anterior, por ejemplo. La completan, es válida. Aprietan el botón, se completa. ¿Cuáles son los componentes requeridos para esto? Los que no son demasiado tecnólogos, bueno, no se preocupen demasiado. Y ahora les voy a explicar qué hacen. Acá pueden ver una interfaz de web y la vista de usuario es una página de Java. Y para eso utilizan el formato HTML. La edición se hace con un JavaScript autorizado en clava. ¿Por qué es importante? Ustedes tienen la fuente, pueden hacer lo que quieran. El formulario es complicado, pueden decir. No necesito todas las opciones. Sacan, las ocultan. Si quieren algo más, hagan otra cosa. Quieren colores diferentes, quieren que brille, resaltar colores, que brille en la oscuridad. Bueno, es la función de ustedes para personalizarlo. Cuando publican la alerta, es decir, cuando la ponen en el directorio de alerta, lo que hacemos es ponerla en el sistema de archivos como un archivo. Si no hay una base de datos, no hay SQL, nada de eso. Es el sistema de archivos, los elementos dentro del archivo con una ruta, todo en XML. Y es lo único que necesitan ver. La herramienta corre sobre Apache Tomcat, en el entorno real, el mundo real. Probablemente van a poner esto en un servidor, quizás un 10% de probabilidad de que Tomcat sea la plataforma preferida. Eso es inusual, 10%. Yo lo hago en Tomcat, en el aula, en esta práctica, porque es más fácil de configurar. De lo contrario, hay que configurar todo el sistema Apache y es medio complejo. Y también hay un lenguaje, el PHP, saben que es más complicado. Y hay que configurar, si no, el servidor de Microphone y muchos obstáculos. En la práctica, digamos así, en un aula funciona. Cuando estén preparados para salir al mundo real, se comunican conmigo y hay una versión que pueden ejecutar muy parecida a la que usa en el mundo real. Ya sea Microsoft o Linux. También voy a instalar un host local. ¿Qué diablos quiero decir con esto? Bueno, este local host, host local, es una versión especial de internet que corre en un entorno autocontenido de su propia PC. Sí, esto, local host, significa que no uso el servidor del nombre de dominio para resolver el host. Porque el nombre de este host es local host. No es www.usblablabla.com. ¿Entienden? Es el local host. Esto es todo lo de internet. Pero si no están conectados a internet, igual puede correr esto, este software. Porque no usa el internet pública, sino la internet que ya ustedes tienen en su PC. Tienen todo. El internet, el stack en su propia computadora. Entonces, ya todos vuelvan a conectarse acá. Los que se taparon los oídos, que no tenían conocimiento técnico, pueden volver a la clase. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner, vamos a la aplicación, el editor de CAP, que usa Tomcat. ¿Se acuerdan? Pero Tomcat usa Java. Así que, como Tomcat requiere el compilador de Java, de todos modos, escribí el editor de CAP en Java. Entonces, no necesitan ningún otro lenguaje. Empecemos de abajo para arriba. Tenemos el compilador de Java, el Java compiler. No es Java runtime, es algo que yo les voy a dar. Después tienen que tener Tomcat. Y cuando instalamos estos dos, entonces empezamos a pensar en CAP. En los primeros dos pasos, lo que hacemos es convertirlos a ustedes en un host de web en internet. Es bastante dramático como suena. Es mucho esto. Porque tienen la capacidad de publicar lo que quieran en todo el mundo. Igual vamos a llegar ahí. Porque la PC que usan ustedes normalmente no lo hace. Ustedes van a hacer un host local. No es que vamos a hacer publicaciones reales en todo el mundo. Pero sí podrían, si lo instalaran en otro dominio, no en localhost. Y después empezamos con el editor de CAP. Y después volvemos a la gente que tiene Mac, porque con Apple funciona distinto. Bueno, empezamos. Vamos a comenzar. Les voy a dar la herramienta que necesitan en este pendrive. Cuando tengan el pendrive, lo conectan, copian. Van a Camp Jamstatt Ecuador. Vamos a pretender que todos son de Ecuador. Es más sencillo. Él va a instalar Camp Jamstatt Ecuador. Simplemente va a copiar el contenido del pendrive al C, al disco C, al root, al raíz. Y después sacan, desconectan el pendrive. Porque a veces hacen toda la instalación, hacen todo el trabajo. Y empiezan a hacer el trabajo en el pendrive. Así que lo copian al C, al directorio C. Entonces, ¿tenés Linux? Ah, ok. Entonces ponen documentos. A ver, a todos los que vayan a hacer la instalación, dale uno. Caballero, ¿usted está sentado al lado de alguien que esté haciendo la instalación? Necesito que se sienten uno al lado de otro. Así es más fácil. Perdón, el caballero se va a mover. Bien, mientras acá reciben los pendrives, les cuento un poquito. Java. El paso uno de la instalación. Lo primero que tenemos que hacer para que se conviertan en hosts de webs. Java. Vienen dos versiones. 32 o 64 bits. ¿Sí? ¿Alguien más necesita un pendrive? Bien. ¿Alguien no sabe si tiene 32 o 64 bits? Levanten la mano. Levanten la mano si no saben si tienen compus de 32 o 64. Todos tienen 64, ¿no? ¿Alguien 32? No. Nadie. Ok. No hay problema. No importa. Entonces, olvídense de la explicación para ver si son 32 o 64. Lo que tienen que hacer ahora es ir al C, al directorio C. Una vez que copiaron, saquen el pendrive. Vayan a C, vayan a CAP, Jumpstart, Java. Y en ese directorio busquen el archivo ejecutable.exe. Por ejemplo, si ustedes son 64, termina así el nombre del archivo. X, 64.exe. En el sistema de archivos, quizás estén ocultando las extensiones de los archivos. Y es muy mala idea, porque a veces van a caer en una trampa. Van a terminar haciendo clic en un archivo y no ven que es ejecutable. Así que simplemente busquen la terminación X, 64.exe. Hagan clic con el botón derecho del mouse y hacen la instalación como administradores. Sí, van a C, Camp, Jumpstart, Ecuador. C, Jumpstart, Ecuador. C, Camp, Jumpstart, Ecuador. Y ahí, Java. Buscas el X, 64. Clic con el botón derecho del mouse y ejecutar como administrador. ¿Por qué lo hacemos como administrador y no simplemente hacemos clic? Porque todo lo que tienen en sus máquinas tiene que poder correr este programa. Ustedes pueden decir, soy el único usuario de mi computadora. Pero no. Cuando se corre una aplicación, el sistema operativo los ve como un usuario diferente. Entonces necesitan permiso para que corra el editor de CAP o para que corra todo lo demás que quieran usar. El truco es correr o ejecutar todo como administradores. Entonces después esperan, pausan ustedes. No piensen, a ver, no pasa nada, no pasa nada. No. Hago clic otra vez. No, no. Si no pueden hacer dos instalaciones. No. Por cierto motivo, tarda un poco que Java comience a entrar en el relojito ese que aparece o el circulito. Y creo que el sistema es que hace un chequeo completo del disco para ver si hay otra instalación de Java anterior. Así que no empiecen a hacer clic, clic, clic. Uno solo. En ese punto va a empezar la instalación. Aceptan todos los valores predeterminados. Y cuando terminan van a recibir un mensaje de Oracle que les invita a compartir su información de contacto con esto. No hace falta. Java es gratis. No necesitan darle nada a Oracle para que después les estén vendiendo algún otro tipo de producto. Ahí cierran y listo. Punto. Bueno, voy a pasar por la sala y después los voy a ayudar. Entonces, recuerden, tienen que verse una pantalla. Java está instalado, etcétera, etcétera. ¿Sí? O simplemente que esté lenta la máquina. Si ya terminaron, estamos listos para el paso dos. Y esto se refiere, estos pasos, son los mismos pasos. Sí, en el readme.doc que tiene el editor de CAC. Es un archivo del readme, léame, ¿sí? Que tiene que ver con todos, el texto que tenían las presentaciones de PowerPoint. Ahí van a tener todas las instrucciones. Sí, ahí tienen los archivos readme. Y son los mismos pasos, las mismas instrucciones que tienen esos archivos y en las presentaciones. Ahí dice que tienen que chequear si Tomcat ya está instalado. Algunos de ustedes ya tienen Tomcat. El resto, no se preocupe. Vamos a instalar Tomcat si necesitan hacerlo. Y lo hacen, ¿cómo? Van al directorio de Tomcat, vuelta a C, CAP, Jumpstart, Ecuador. Van, buscan Tomcat. Hay un único archivo ejecutable, exe. ¿Y cómo se llama? Tomcat. Bueno, bien, fácil. Hagan clic y lo corren como administrador. Y dejen que se instale todos los valores predeterminados. Y cuando les dice configuración, les va a preguntar si quieren usar el entorno de Java Runtime. Y la respuesta es sí, es el que acaban de instalar. Simplemente van aceptando los valores predeterminados. Y finalmente, hagan clic en finalizar y listo. Bueno, a ver, quiero que lo hagan. Y una vez que terminen el proceso, van a llegar acá. Van a entrar a este URL. No con S. Ven, es HTTP, no S. Sí, dos puntos, barra, barra. Sí, doble barra. HTTP es un esquema en URL. Sí, tienen otros, HTTPS, etcétera, etcétera. Sí. Luego, siempre tienen los dos puntos. Y cuando ven dos barras doble, significa que lo que sigue es un nombre de host. El nombre es local host en este caso, como está escrito en la pantalla. Dos puntos y a continuación, normalmente corremos lo que llamamos el puerto bien conocido, digamos. Sí, es un término, puerto, para una memoria de dirección. Es una memoria de dirección donde un software busca datos para mostrar. Este puerto para HTTP es 80 y también podemos utilizar cualquier otro puerto. Y si es mayor a 1.000, específicamente le dicen al mundo y a la computadora que esto es para propósitos de testeo por default. Stonecat viene en el puerto 8080 y pone en este número. Entonces, HTTP, dos puntos, barra, barra, localhost, dos puntos, 8080, barra. Al ingresar van a ver una pantalla como esta. Entonces, el objetivo es llegar a esta pantalla. Eso significa que se convirtieron en un host en internet, exitosamente. Pero, pero, por dos razones, sí, no van a estar asustando a la gente con falsas alarmas, ¿sí? Porque están en un local host, en un host local. Nadie del resto del mundo va a verlos siquiera. Y también están en el 8080, que es el entorno de pruebas, ¿sí? El puerto para pruebas. Nadie va a andar buscando en este puerto a menos que ustedes les digan, ¿sí? Entonces, hagan la instalación de Tomcat y recuerden, había que ir al directorio de Tomcat. Si se acuerdan, Camp, Jumpstart, Ecuador, clic, botón derecho, correr como administrador, etcétera, etcétera. Y, por último, van al host y les muestra esto. Sí, a ver, sé que algunos ya empezaron, ¿no? Y casi terminaron. Bueno. Entonces, ¿cómo es que empezamos a usar, detenemos Tomcat? Y cómo sabemos, en síntesis, ¿cómo decimos que está corriendo? ¿Cómo sabemos que se está ejecutando? Abajo, en el rincón inferior derecho, ¿sí? De la página de inicio, ¿sí? No, del escritorio, no, del escritorio. Pero, ¿por qué tienen Windows, ventanas ahí en el...? Bueno, en fin, no sé. Tienen los íconos, ¿sí? Estos chiquitos, y ven acá este. Quizás no lo ven bien. Es como una pluma roja, ¿sí? Con un botón de avanzar, ¿sí? Ese es Apache Tomcat. ¿Sí? En la barra... ¿Saben por qué Apache se llama Apache? Esto es un comentario extra. No tiene nada que ver con la tribu de los Apache, o con la nación Apache. Apache se llama Apache porque cuando se inventó esto del HTTP, la gente que los desarrolló realmente tenía una versión no muy buena de este demon de HTTP. Y fue un lío, realmente no funcionaba, era todo terrible. Entonces, la gente, estudiantes de la red de una universidad de Estados Unidos que se convirtió en Sun Microsystems, lo corrigieron, el problema con varios parches. Entonces, en inglés, la versión emparchada suena como Apache. Apache suena igual que Apache de la tribu, ¿entienden? Salió de ahí, en fin, del parche o emparchado. Es por eso que se le pone la plumita acá en el ícono. Pueden hacer clic, entonces, y van a abrir esta ventana de diálogo, este cuadro de diálogo, y les dice, acá ven el estado, el status. Probablemente acá dice iniciado, started. Y entonces, la única opción que tengo es ponerle stop, detenerlo. Si acá dijera detenido, mi opción sería iniciarlo. Entonces, pueden llegar a este cuadro haciendo clic en este ícono y en el ícono de Apache. En términos más generales, cualquier servicio que corra en sus computadoras se encuentra entre los servicios. Entonces, para eso, van al botón de inicio y escriben servicios, o services en inglés, van a ver algo que ven estos engranajes, que son servicios, servicios o services, hacen clic y se les van a abrir todos los servicios que se están corriendo en sus computadoras. Sí, todos los servicios que fueron definidos. Algunos corriendo y otros no, quizás. Ven, uno de estos, uno de esos debería ser Apache Tomcat. Y cuando pongo el cursor, sí, se resalta el color, aparece en azul, tengo la opción de detenerlo, porque está acá iniciado. Entonces, la opción es detenerlo y reiniciarlo. Reiniciar significa detenerlo, y una vez que está detenido, reiniciarlo automáticamente. Acá no tenemos la opción de reiniciar, sino de iniciar y detener. Pero acá en los servicios tienen la opción de reiniciar. Y van a tener que hacerlo esto para practicar. Y ahora les voy a mostrar por qué reiniciamos. Esta es la forma de controlar el web host en internet. Algo que es importante que entiendan. Lo que acaban de hacer es crear un host en internet, pero esta no es la tarea normal. Ustedes son meteorólogos, ustedes tienen que trabajar, no sé, con otras cosas. Normalmente uno o dos de ustedes nada más hagan este tipo de tarea técnica. Esto es lo que hace un administrador de sistemas. Y ustedes tienen un administrador. Quizás no lo conozcan. Quizás sea alguien externo, un proveedor de servicios de internet externo. Ustedes están haciendo ahora lo que hacen ellos, porque es una práctica en el aula, en la vida real. Esto lo va a hacer otro. Esta función de administrador. Y ustedes ahora están administrando todo este entorno web. Un único usuario, una única aplicación. Pero bueno, entienden cuál es la idea. Sí, ya llego ahí. Sí, dame un minuto. Próximo paso para todos es quiénes son los editores autorizados. Vamos a ver alguna de las alertas que están como muestra. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos un feed que configurábamos para tener un inicio para el archivo RSS? Les voy a dar una hoja de estilos, para que se vean bonitas las alertas, bonitas para los usuarios finales. Y luego vamos a instalar el editor de capo. Este es el paso tres. Lo primero es definir al menos un usuario que sea un creador, un compositor de alerta. Al menos un usuario, solo uno. Y alguien que sea un aprobador, un autorizante. El nombre de usuario para el creador, el compositor, se configura como composer arroba email punto com. Esto lo inventé, ¿eh? No hay ningún sistema de correo electrónico llamado así email punto com. Lo inventé yo. Y la contraseña para este usuario falso es test. Es mala como contraseña, ¿eh? Bueno, no es muy segura. Y acá les muestro la función como creador. Y les voy a mostrar después. Quiero que inicien sesión, ¿sí? Como aprobadores para que puedan ver el botón de publicar. El nombre es aprober arroba email punto com. Y contraseña secret, significa secreto. Ven que es muy secreta la contraseña secreta. Bueno, esta es la contraseña. En el mundo real, por supuesto, van a usar contraseñas mucho mejores. Entonces, necesitamos que este archivo llegue a Tomcat para que Tomcat sepa cuáles son los usuarios que queremos tener. ¿Sí? Van a tener un Tomcat totalmente nuevo. No sabe nada de esto. Entonces, le tenemos que decir a Tomcat, se lo informamos. Tomamos este archivo que está acá. Se encuentra en esta ruta. Van a C, archivos de programa o program files, Apache Software Foundation. Este es terrible, este URL, ¿no? Tomcat 8.5 de configuración. Después hay un archivo que se llama Tomcat users.xml. Vamos a reemplazarlo porque tienen que ir a C, cap, jumpstart, Ecuador. Y en Tomcat, toman el archivo que es este, Tomcat users.xml. Y lo arrastran o lo copian y pegan en este lugar, en esta dirección. Todo lo que expliqué en la realidad, simplemente copian un archivo de un lugar y lo copian en otro. Habiendo hecho esto, entonces ahora Tomcat tiene información de quiénes son los usuarios válidos. Para poder trabajar, ustedes van a tener que detener Tomcat y reiniciarlo. Ahí es cuando se entera de quiénes son estos nuevos usuarios. Entonces, copian el archivo y lo reinician a Tomcat. ¿Sí? Voy a pasar por el aula para ayudarlos, pero a ver, primero. A ver, lo último que vamos a hacer es instalar el editor y vamos a dejar las personalizaciones. Para hacer la instalación. Es simplemente copian archivos de un lugar a otro. Copian los archivos de acá. Acá, el editor de cap que está acá. ¿Se acuerdan? Cap, jumpstart, Ecuador. En el C, el editor de cap. Van a buscar el archivo que termina así. W-A-R. El archivo war. A ver, si no están seguras las extensiones, sí, ¿se acuerdan? Org, editor, cap, E-N-E-S, dependiendo del idioma, punto J-E-C-P. Y lo copian y lo sueltan en acá. C, Program Files, Apache Software Foundation, Tomcat, 8.5, Web Apps. O en el caso de Perú, acá estaría, no sé, Archivos de Programa, ¿sí? Así que, esto es lo que les conté. Copian el archivo de acá y lo copian acá. Lo ponen acá, en Web Apps. Web Apps es un directorio que Tomcat monitorea en forma continua para ver si hay nuevas aplicaciones que quieren instalarse. A Tomcat le encanta instalar aplicaciones. Y para eso vive. Nada hace más feliz a Tomcat que instalar aplicaciones. En cuanto ve una nueva aplicación, un cortafuegos, lo instala. ¿Qué quiero decir con esto? Lo despliega. Básicamente, lo descomprime. El Word es un archivo zip. ¿Pero por qué no lo llaman zip? Antiguamente sí lo llamaban zip, pero uno va a querer descomprimirlo en Word. ¿Qué significa Web Archive? No tiene nada que ver con lo demás. Pero W-A-R, este tipo de archivo, lo ponen directamente ahí. Tomcat directamente lo descomprime. Entonces van a ver un directorio con bla, 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 JSP. Y ahí lo corren. Quizás tengan que reiniciar Tomcat, pero no siempre es necesario. Si tienen un problema, vamos a esta dirección. Y en cuanto lo ponen, Tomcat lo inicia y van a tener esta dirección para ir. Ustedes van a esta dirección, pueden ir acá al localhost 8080, usan el gestor y pueden verlo corriendo. Hacen clic con el botón derecho y abren una nueva ventana. Entonces copian el archivo de esa dirección. En Cap Jumpstart, Cap Editor, el archivo WAR, tienen que copiar. Y lo pegan en Apache Tomcat en el directorio de WebAx. Sí, web.xml. Ese es el directorio. Lo copian en web.xml. Entonces, a ver, acá ponemos nombre de usuario, la contraseña secret. ¿Se acuerdan? A ver, no, lo escribí mal. A ver, les muestro cómo se ve. No importa, voy a la otra versión. A ver, les muestro cómo funciona. Yo no estoy en Fiji ahora, no es la última que instalé, pero en el caso de ustedes, están en Ecuador, ¿se acuerdan? Pero para hacer un polígono, toman la herramienta de polígono, hacen clic y van moviendo el cursor, van soltando y lo siguen moviendo. Ven cómo marcan un polígono. En cuanto hago esto, nos dice que cambió el orden de los vértices y ahora sigue el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Saben por qué ocurrió esto? Resulta que en los sistemas de información geográfica, que cuando uno quiera encerrar un área con un polígono, uno tiene que ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si lo hago en el sentido de las agujas del reloj, que es como yo lo hice, de hecho estoy diciendo, todo el mundo excepto este polígono. ¿Entienden la idea? Uno es incluyente y el otro es excluyente. ¿Y por qué es que los sistemas GIS funcionan así? Porque a veces hay que hacerlo. A ver, imaginemos, tenemos un derrame químico. Quieren que la gente cerca, no sé, en una manzana, en un sector de la ciudad, haga una evacuación ahí. El próximo grupo de gente quiere que queden dentro de sus hogares y las puertas y las ventanas cerradas. ¿Cómo muestran esto? Tienen dos círculos concéntricos. Si simplemente dibujamos dos centros concéntricos y decimos, avísenle a esta gente. Los que están en el círculo interior reciben ambas alertas. Evacuar y quedarse. Evacuar y quedarse. No, una locura. Lo que quieren es, entonces, un círculo para la evacuación y una especie de anillo. Un círculo sin el interior. ¿Entienden? Un anillo, nada más, para la gente que tiene que quedarse en su refugio, sin salir de su lugar. En el mundo real, demasiados de nuestros sistemas no siguen este sistema de GIS. Google Maps no lo hace. Es una herramienta para mostrar mapas y es una herramienta estúpida. Y no diferencia esto, el movimiento con el sentido de las agujas del reloj o al revés, que es el estándar. GIS. Entonces, ¿qué hacen en Google? Bueno, Google no les permite seleccionar una zona más grande que un hemisferio. Bueno, no es una estrategia mala en general, pero en una situación real de GIS es terrible. Si tenemos una alerta de tsunami para Fiji y hacemos el dibujo del polígono, ¿sí? Y ahora lo vamos a corregir. Pero si no, ¿qué pasaría? Sería válido decir que alertamos a todo el mundo, salvo a la gente que estaba en la zona de la amenaza. Exactamente lo opuesto a lo que quieren hacer. Entonces, lo que hacemos con la herramienta es que si lo dibujamos mal, porque sintieron el sentido erróneo, cambiamos el orden y le ponemos sentido contra las agujas. Porque esto es lo que quieren, ¿no? Así que bueno, le decimos al sistema que lo cambiamos. Por eso recibo el mensaje de advertencia. Lo cambié. Entonces tengo el polígono y puedo editarlo. Hago clic en el botón editar. Y ven, puedo acá agrandarlo, correr el ángulo, incluir una isla, achicarlo por acá. Y ahora puedo guardarlo. ¿Sí? Así es como funciona la herramienta. Podemos también resaltar, podemos borrar la opción clear all. Puedo también hacer un círculo. ¿Ven? Hago clic y en cuanto se registra el clic en el centro del círculo, lo puedo agrandar todo lo que quiera. Puedo cambiar el tamaño y de hecho puedo moverlo para que esté más centrada la isla, por ejemplo. Y también puedo guardarlo. Puedo hacer un círculo y un polígono, solo un círculo, solo un polígono, ambas o lo que quieran. Que se vea lindo. En esta interfaz en particular nos lo dejamos dibujar muchos polígonos por dos motivos. Porque es una interfaz más confusa, pero también yo recomendaría que no emitan una alerta con varias zonas de alerta. ¿Entienden? Porque cuando van a actualizar la alerta, tiene una tormenta que se va moviendo y hay distintas áreas por acá. Y algunas ahora ya están libres de tormenta porque la tormenta avanzó. Algunas siguen con la tormenta y a otras zonas se acerca. Es terrible esto. Es tratar de entender cómo ir combinando qué zonas están en esta alerta. Hagan alertas por separado para cada persona de cada área. CAP está orientado, no al evento. Sí, podría decir, bueno, hago una alerta para la tormenta. No, no, no. Es una alerta para la gente que están en cierto lugar y necesitan recibir una advertencia. Entonces, estar en un lugar significa, oh, los advirtieron, está ocurriendo, ya pasó el evento. Esa es la evolución. Como la tormenta se está desplazando, es otro tema. Es otra situación, otro atributo, digamos, de la alerta. Lo que ustedes quieren hacer es determinar un área y decir, esto es lo que tiene que saber esta gente. La misma tormenta. Tengo una zona diferente, necesitan una alerta diferente. Entonces, bueno, quizás no pase por ahí la tormenta, quizás sí. Piensen en CAP como una herramienta para zonas de alerta, porque la raíz es la alerta, no el evento. Nosotros no estamos haciendo un mapeo de eventos, sino de alertas. Bueno, suficiente de sermón. Bueno, cuando terminan, lo guardan. A ver, tratemos de armarlo. A ver qué pasa cuando lo guardo. Tengo otro error, otro mensaje de error. Y me dice, habla de un valor para la restricción, que es obligatorio cuando se restringe el alcance. ¿Qué quiero decir con esto? A ver qué es. Es mover el cursor al valor erróneo. El alcance dice restringido. Y nunca dijimos cuál es la restricción. Entonces, tengo que incluir, o sea, autoridad civil, por ejemplo. Bueno, a ver, estoy teniendo problemas para deletrear. Esto no tiene ningún significado a menos que alguien arme una lista de correos electrónicos, por ejemplo. CAP dice, les doy la función de crear una restricción. ¿En qué signifique esto en mi situación local? Tiene que tener un significado la restricción. Otra forma es decir, a ver, lo hago público en cuanto al alcance. En cuanto lo cambio a público, desaparece el elemento de restricción, porque si es público, no hay restricción. Lo mismo si dijera privado. Decimos que es privado. A ver, pongan las direcciones de correo electrónico que son aplicables a esta alerta privada. Corregí el error. Trato de guardarlo ahora. Ah, bien, bien, se guardó correctamente ahora. Entonces, se hizo la copia del borrador a la alerta definitiva. Y después lo publicó. Y eso es todo. El feed de RSS se actualizó. Pero ese URL es falso, porque estamos haciendo una preliminar. Es falsa, ¿sí? Es un ejercicio. Bueno, ahora pueden empezar a jugar ustedes. Y si tienen algún problema, me avisan y voy a ayudarlos. Gracias. Gracias. Sí, es como un campo separado. De derrumbe. Y lo hemos... A ver, permítanme. Voy a ir un pasito atrás. Tenemos una imagen que se llama pic.jpg. Voy a intentar guardarlo. Y dice, cuando la imagen URI no está en blanco, el tipo de mapa es requerido y debe comenzar con RS, tipo de medio y demás. ¿Y qué significa esto? Acá dice, como imagen barra JPEG. Sí, a eso me refería. Entonces, este es el mensaje que van a obtener si no especifican. Y esto no era un requerimiento en el CAP 1 y en el 2, sí lo es. Porque suele ocurrir que en los sistemas de CAP de despliegue real, la gente lo intenta y no funciona. Dice, esto parece ser un video, pero no es un video real. Y no hagan que el sistema tenga que adivinar. Dele directamente al sistema el tipo. Es particular para esto. Hay, creo que miles de distintos tipos. Entonces, todos comienzan con algunas cosas, por ejemplo, imagen o video o algo de este tipo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, salvo para el caso de Perú, vamos a resolver el problema ahora. Todos tienen esto corriendo. Ya tienen un nuevo juguete. Y vamos a ir terminando con nuestra presentación. Hablando acerca de lo que podemos hacer ahora. Entonces, cuando ustedes utilizan la aplicación, acabamos de conversar acá, podemos agregar nuevos datos. Por ejemplo, vi lo que hizo Colombia y me interesó. ¿Puedo copiar su alerta? ¿Pegarla en el directorio? Ahora es una PIC. Podemos decir, bueno, voy a comenzar con lo que ellos tenían. Entonces, no hay base de datos. Nada queda dañado. Todo lo que ustedes copian y traspasan, quedan ahí. Entonces, puede ser que ellos hubieran usado otro sistema y hubiera cosas que no usamos nosotros. No, hay problema. Entonces, cuando hay un software que pone iniciales, esto no va a ser un problema. Si hay cosas que faltan y ustedes tienen un campo para ahí, para ellas quedará en blanco. Así que úsenlo, prueben con alertas, hagan ejemplos. Y cuando lleguen a IBF, van a ver que va a haber un montón de cosas que se pueden compartir. Y que trabajamos sobre lo que alguien ya creó. Y de esto se trata. Tenemos que buscar cosas que todos conocemos. A veces puede haber malos entendidos. Tenemos que ser muy claros. Vuelvan a utilizar los textos que escribieron otras personas. No es hacer trampa. No es hacer plagio. Sino es utilizar cosas conocidas. En una emergencia, la gente tiene una visión túnel. No tiene mucho ancho de banda. Queremos frases cortas. Busque refugio. Corra. Frases sencillas, fáciles de comprender. Utilicen lo que han escrito otros si les parece que está bien. También pueden personalizar la plantilla. Van a observar en sus pantallas cuando pueden hacer clic para obtener descripciones en las instrucciones. Lo tienen ahí en la pantalla que dice plantillas. Pueden hacerlo como quieran. Tienen que funcionar para ustedes. Los que tenemos ahora son los que utilizamos en el Caribe. Entonces, los tenemos en inglés, francés, holandés. Algunos les van a servir el idioma. Y, bueno, nunca tuvimos ataques terroristas o alertas en Surinam, pero sí ha habido derrames de petróleo. Entonces, bueno, pueden hacer uno para derrames de petróleo. Van a ver que es HTML, así que lo pueden utilizar. Y aquí es donde podemos ver estas plantillas tales como las tenemos. Si quieren un idioma que no sea inglés y obtener apoyo en este idioma, especialmente durante los inicios, lo pueden hacer utilizando, por ejemplo, texto en español o el idioma que elijan. Y más aún, si ustedes quieren la interfaz del usuario que sea español, para que el meteorólogo que está haciendo la alerta y que tiene idioma nativo español pueda utilizarlo, lo pueden hacer. Simplemente tienen que cambiar aquí la EN. Solamente cambian la N por la S. Es para español y ahí va a activarse un archivo en español. También hay uno en holandés. Y tengo uno ahora para Zimbabue, Yona. Y también en francés, español, como decía, alemán. Creo que por el momento es todo. Pero si lo quieren en chino o en árabe, hay mil palabras que son estas palabras, como decía antes, que se pueden traducir. Están en la plantilla y tienen posibilidades de cambiar al idioma. En el caso de ustedes, hay en español, así que no van a tener problema. Bueno, en el mundo real, probablemente van a descubrir que ustedes hablan con sus gerentes de administración y probablemente les digan, nosotros no usamos Tomcat, nosotros utilizamos Apache y otros. Y en Apache preferimos que usen PHP, que es un servidor de lámpara, que es Linux, Apache, menos QL, que no usamos, y PHP. Entonces, hay una versión PHP. Y si el administrador del sistema no lo quiere usar porque tiene PHP, también podemos decir que sí. También se puede usar. Es más pequeño, es más sencillo. Si lo quieren, vengan a verme y lo podemos conversar, a ver cómo lo podemos manejar. También puede funcionar sobre Microsoft. Y la otra cuestión particular que tiene es que trabajamos con el Tomcat User XML, ¿recuerdan? Y en la vida real, no sabemos lo que hicieron para el acceso de Robist. La mayoría de ustedes probablemente se van a dar cuenta de que se usó Active Directory, lo cual está muy bien. Nosotros no tenemos problema con esto. Y puede ser también que no tengan una herramienta en particular, pero que utilicen Apache para este tipo de trabajo. Y también se puede. Así que básicamente el acceso está bien, basado en roles, incluido tal vez el soporte para Active Directory. Pero decía, es bastante directo. Hay variación también. Los puntos clave que hemos cubierto en este CAP 204 es, hemos hablado acerca de la creación de alertas en formato CAP. Hemos hablado acerca de los componentes. ¿Y cuáles son? Primero, dos componentes que no tienen nada que hacer con CAP en sí mismo, sino que están trayendo a un anfitrión en Internet. El Java Compiler y el Tomcat Web Container. Háganlo su anfitrión, su host. Una vez que lo tengan, usen el editor de CAP y ya pueden comenzar a operar. Estos son los tres componentes. Para dos necesitan un web host y el otro no. La configuración local. Nuevamente, sus hogares van a encontrar su logo. Van a ver qué quieren para su RSS, que diga las últimas alertas provistas por. Y lo mismo ocurre en el caso de la hoja de estilo, para que sea como ustedes quieran. Y también van a observar en la hoja de estilo que dice muy claramente en dónde hay que agregar el encabezado. Ya saben que hay un encabezado usual para todos. Van a ver que directamente es un código que se requiere y ustedes lo agregan. Y las alertas CAP son las que ustedes conocen de meteorología. También los deslindes de responsabilidades y demás. Son cosas usuales. Bueno, también las configuraciones locales. Ya hemos visto acerca de cómo tenemos que hacer para cambiar. Me refiero a los niveles de Zoom. Creo que comenzamos con un 8, que es un tamaño correcto para Ecuador. Y lo hice debido al trabajo anterior, porque el nivel de ellos es 3, 3.000 millas de una isla a la otra. Todo es aguas abiertas. No hay mucha tierra firme. Entonces, hacemos un zoom y cuanto más cerca podemos ir, si no estamos en una agencia de inteligencia, es 14, que es aproximadamente un metro. Y diría que lo más cerca que podemos ir es dos metros si estamos en Israel. Y en otros lados estamos hablando de un metro. Y si somos una agencia, se puede acercar al punto máximo, a pulgadas y menos aún también. No sé si hace falta para la alerta pública. Sí, hay lugares en los que se utiliza a escala métrica. Pero, bueno, esto es suficiente acerca de Zoom. Y creo que tenemos todo. Ya pueden volver a casa, hablar con su administrador de sistema y decir, ah, vi esto, buenísimo, quiero instalar este software. Y su administrador les va a decir, ¿qué? Bueno, traten de demostrárselo. Me pueden llamar, con gusto los voy a asesorar y vemos cómo resulta. Lo importante para ellos va a ser, ¿dónde vas a guardar los archivos? Las alertas, los datos reales y lo que no queremos que vean el público deben ser privados en el caso de los drafts y público para lo que queremos que conozca el público. ¿Y cómo lo hacemos? El administrador les va a decir que tienen algún requerimiento sobre cómo hacerlo. Por eso acá tenemos dos configuraciones en términos de dónde ubicarlos. Probablemente ellos les digan, y esto ocurre a nivel gubernamental donde yo trabajo, nada que sea privado puede estar en la misma máquina que lo que es público. Hay una división realmente muy contundente. Directamente son dos máquinas distintas. Entonces, eso se puede hacer. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, hay soluciones posibles, lo hemos visto antes, y podemos hacer que las cosas funcionen bien para ustedes. En la mayoría de los casos van a encontrar, una vez que ustedes digan, bueno, tengo una versión PHP, y digan, bueno, esa es la que queremos. Bueno, dame la versión Linux con PHP y la vamos a usar, inclusive también otras. Por ejemplo, ISP, nosotros contratamos, por ejemplo, y esta empresa nos permite instalar algunas cosas, pero en un lugar nada más. Está bien. Puede ser también. Bueno, entonces, con esto vamos cubriendo lo necesario para instalar. Voy a ir cerrando entonces mi computadora. Y salvo que haya alguna otra pregunta, voy a pasar a un tema totalmente diferente. Vamos a recapitular. Comenzamos esta mañana, y ustedes no sabían lo que era CAP, pero ahora sí lo saben. Y comenzaron diciendo, ay, no sé si quiero usar CAP. Espero que ahora digan, bueno, me gustaría probar CAP en nuestra agencia, y ahora saben cuál es el contenido de un mensaje CAP. Saben lo que significa el feed de CAP. Y una vez que hayan dado este paso, podemos trabajar con AcuWeather, Google, la Cruz Roja, todo tipo de señalización digital, va a implicar que se maneja solo. Uno hace el posteo en el feed, y el resto parece pura magia. Igualmente que la internet, uno pone un anfitrión de web, y luego Google encuentra lo que vos publicaste, y lo da a conocer. La misma idea, hacemos que salga el material, y a partir de ahí funciona solo CAP, porque utiliza todas las otras estructuras. Entonces ya saben lo que es CAP, por qué lo pueden usar. Y ya lo han hecho, de hecho, aquí, en una internet pequeñísima, que es su propia computadora. Esto me lleva a la próxima pregunta, que puede ser, ¿qué es lo que voy a hacer en Guyana, en Argentina, en Perú? ¿Qué voy a hacer cuando vuelva a casa con lo que acabo de aprender? Y dar el siguiente paso. Usualmente, lo que hago en el día uno de este trabajo es lo que vimos hoy. Y en el día dos, trato de dar un paso atrás, y alguien del país es quien lidera el debate acerca de, bueno, ¿cómo seguir? ¿Cómo vamos a seguir trabajando? En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Guyana, se hizo un servidor, se creó un servidor, y se puso a funcionar. Y lo hicimos, hubo varias agencias que lo comenzaron a utilizar. Hice otro en Enuey. Es un país pequeñísimo, tiene solo 1.500 personas. Es una pequeñísima isla. I-N-U-E. Ni-U-E. El objetivo era, está bien, pero no nos hace falta. Vamos a necesitar que el gobierno apruebe algo de Estados Unidos. Pero está bien, porque acá está el ministro, le puedes preguntar ahora. Ah, bueno. Y entonces ellos querían hacer algo a nivel creación de políticas. Pero lo que quiero hacer entonces es, empecemos a pensar, ¿cómo sería esto en sus países? ¿Necesitan un permiso para poder ejecutarlo a nivel político? ¿Necesitan trabajar con las agencias administrativas? ¿Quién corta el bacalao en sus países? Ahí es donde tenemos que ir. En Belice, por ejemplo, dijeron, estamos en las autoridades portuarias y no podemos obtener un sistema nacional que diga, bueno, nosotros queremos hacer alertas para cuando un barco queda trabado en un canal, para poder decirle a los otros que no pasen por ahí. Y queremos crear nuestro propio sistema de alertas en el puerto. Y esto puede ser, es algo legítimo. No van a esperar que a nivel alerta nacional se traten estos temas. Está bien. Entonces, ¿se puede buscar la manera de personalizar los míos? Lo mismo ocurrió en Barbados. Por ejemplo, la empresa de colectivos de Omnibus pudo crear un sistema para que los conductores se cuenten entre sí. Cuando, por ejemplo, había una inundación en la ruta, se puede hacer a distintos niveles. Entonces, no hace falta solamente decir, bueno, no se puede hacer nada hasta que todos estén de acuerdo en una reunión con todas las partes interesadas. Porque entonces nunca hacemos nada. Hagámoslo con los que estén interesados, que tengan energía. Y luego esto va a encender una llama. Otros, bueno, tal vez puedan encender una llama. Habrá que ver. Bueno, conversemos acerca de esto. Voy a ir dando una vueltita por la sala. Para conversar con ustedes acerca de cómo pueden implementarlo. Y si es, por ejemplo, el caso de Colombia, que ya tienen un, ya he hecho algún intento, quisiera que compartan las ideas, lo que quieren hacer y cómo piensan que esto puede funcionar. Bueno, si hablan en español no hay ningún problema, yo uso mis auriculares. Gracias.